Listo Mayor. Muy buenos días, soy el Mayor Eduardo Vélez, Director de la Defensa Fibre del Departamento del Magdalena. Este es el reporte de las últimas 48 horas por las fuertes lluvias que hay en el departamento del Magdalena y así como hay afectaciones en 5 municipios diferentes del departamento. Desde el día sábado tuvimos una afectación temprana en el municipio de Plato, donde el barrio Fredonia hubo una vivienda que colapsó, 10 personas que se afectaron, 5 barrios también más afectados en el municipio de Plato, el principal del barrio San Rafael, con aproximadamente 2.500 familias afectadas. En Santa Marta, ese mismo sábado, por la lluvia que cayó de 12 a 4 de la tarde, una vivienda parcialmente destruida por deslizamiento en el barrio Alto de Las Delicias, donde la señora Méndez Herrera, de 24 años, y su hijo de 45 días de nacido, resultaron con laceraciones menores en la cara y en la cabeza, fueron trasladados a la clínica de café de salud, pero ya se recuperan en su casa. Por otro lado, en la madrugada del día de ayer inició la lluvia hacia las 3 de la mañana y también hubo una vivienda que colapsó en el barrio Polines del Pando, donde una señora, madre cabeza de familia con sus cuatro hijos, resultaron afectados. Producto de estas mismas lluvias, el río Frío, en la zona bananera, se sufrió una creciente súbita, afectando prácticamente el corregimiento de Guacamayala en su totalidad, Bajo de las Maldinas, el barrio El Pajo, las veredas Macondo en Sevilla, la vereda Aguja, el río Frío, el corregimiento de Julio Zaguadi, ahí hay aproximadamente mil familias de acuerdo a lo que reportó el Consejo Municipal de Gestión del Río y la Alcaldía de la zona bananera en el día de ayer. En Ciénaga, resultaron afectados 17 barrios, no se tiene establecido todavía el número de familias que están afectadas, están haciendo el censo de esos barrios que resultaron afectados. En el municipio de Fundación, una creciente súbita del río Fundación en las horas de la noche, donde se afectaron los barrios Pablitas, el barrio Hawái, San Fernando, Buristas del Río, Chambacú, Aragua, Chimila, con un aproximado de 4.000 familias afectadas. En el distrito turístico de Santa Marta, la creciente del río Gaira, provocó una inundación sobre el barrio Milagro 1 y Milagro 2, donde por un caño que pasó hacia el sector de la vía de la carrilera del tren, afectaron aproximadamente 100 familias de las que viven en esos barrios. Ya en este momento el agua totalmente bajó, está seca, hicimos una...